¡Buen día mundo! ¿Qué tal viajeros? Me encuentro visitando Teposplan y les tengo todo lo que pueden venir a realizar en un día de mochilazo express. Teposplan es un pueblo mágico del estado de Morelos y se encuentra a una hora y media de la Ciudad de México. La manera más práctica de llegar es desde la Ciudad de México o Cuernavaca. Si llegas en auto, tendrás que pagar dos casetas, una de 140 pesos y otra de 38. Y ojo, como recomendación hay una zona llamada La Pera, que es una curva bastante pronunciada. Es importante manejar con mucha precaución y a velocidad controlada porque ha habido muchos accidentes, así que con cuidado viajeros. O si prefieres en autobús, tendrás que dirigirte a la central de autobuses del sur la cual está en el metro tasqueña de la línea 2. Hay salidas desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Dejen por mi boletito de pasaje, me costó 155 pesos. Y vamos a buscar por la puerta 4, me dijeron. Llegarán a la central de Tepoztlán y luego tendrán que tomar una combi. Su costo es de 10 pesos y los llevará al centro de Tepoztlán. Son como alrededor de 10 minutos. Todo el trayecto en autobús es como una hora y media. O si vienes desde otra ciudad o país y te encuentras en el aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez, hay salida directo del aeropuerto Terminal 1. Desde su central de autobuses hay viajes constantes. Antes de comenzar nuestro recorrido viajeros por este bellísimo pueblo mágico de Tepoztlán, si vienen en grupo, les recomiendo hospedarse en Casa Colibri. Les voy a dar un pequeño tour viajeros por este espacio que encontré en Airbnb. Como está por dentro, cuenta con varias habitaciones, más o menos es como para un grupo máximo de 10 viajeros. Es un espacio que cuenta con todo lo básico para hospedarse y que es un lugar que conserva este diseño de una casa de pueblo viajeros y es lindo. Me pareció muy agradable. Vean, están los cuartos, las habitaciones muy amplias. Tiene su comedor, su cocina, baño. Más o menos es como para unos 10 viajeros. Tienen una habitación en la parte de arriba. Vamos a subir ahora mi habitación para que conozcan cómo está aquí arriba. Esta habitación me agradó mucho por su privacidad. O sea, imagínense, así me tocó a mí el despertar y lo primero que vi fue esta preciosa vista rodeada de naturaleza que por supuesto hará que se activen al igual que a mí me sucedió para querer conocer todo este pueblo mágico de Tepoztlán. Esta casa colibrí viajeros me gustó mucho porque fue un alojamiento que disfruté por su sencillez y tranquilidad. Aparte de que es un lugar que conserva este diseño de una casa de pueblo y solo tienen que hacer su reservación por Airbnb y ahí les darán toda la información dependiendo las personas que se hospeden. Ahí les dan los costos. ¿Qué tal les parece hospedarse aquí en casa a colibrí viajeros? Está súper a gusto, súper relajado para un fin de semana tranquilo. Tiene súper buena ubicación. A unas cuadras del centro de Tepoztlán es muy tranquilo. Está muy amplio. Ya vieron todas las habitaciones que tiene. La alberquita, el espacio verde para hacer un pequeño picnic. Se los recomiendo mucho. Vamos a caminar para que vean las unas cuantas cuadras, vean. Y aparte también hay como muchos servicios de taxi. Está súper bien ubicada. Solo tienen que subir. No te hagan sombrero porque hace mucho calor. Vean, inmediatamente van a subir. Aquí al centro ya de Tepoztlán. Y vamos a probar las tradicionales Tepoztlán. Es un lugar obligado aquí en Tepoztlán. Es lo más típico que van a encontrar. Son nieves de una... Tienen una gran variedad de sabores. Vamos a tratar de aterrizar. Hay muchos carros. Ya nos dieron paso. Vean esta aquí. Bueno, tienen varias sucursales. El posnieves viajeros es una de las neverías más exitosas y con mucha tradición que tiene nuestro México. En la actualidad cuenta con franquicias y reconocimientos a nivel internacional. Y poco a poco se ha ido expandiendo a otros estados de la república. Y su historia comienza viajeros hace más de 30 años. Ay, como que se me antojó la nieve de Tepoztlán. A ver qué tal sabe. Voy a tratar de pedir eso. Que hasta hace un año se realizó un documental sobre ella. Es una nevería con mucha tradición y sus productos son 100% artesanales. ¿Vamos a pedir el Tepoztlán? Sí, chicos. Estos son dos tamaños. Como ven viajeros, tienen una gran variedad de sabores. Sabores que en mi vida había visto en otras neverías y se ven deliciosas y muy exóticos. Además de que detrás de cada sabor cuenta con una bonita e interesante historia. Su concepto de esta nevería es tan mexicano y único en sus sabores. Es lo que hace de Tepoztlán un orgullo morelense. Gracias. Deliciosa se ve. Vamos a probarla. ¿Qué tal está? Está muy buena. Así que ya saben, viajaros, es obligado a probar una Tepoztlán cuando visiten Tepoztlán. Tiene como nuez también. Vamos a seguir caminando a ver qué más cositas bonitas nos tiene este pueblo mágico. Está un bello. Para que continúen viajeros disfrutando de su deliciosa Tepoztlán, les aconsejo dar una caminata por las calles del bonito centro de Tepoztlán. O sea, a mí me gusta mucho contemplar toda su arquitectura, sus casas, que algunas conservan su arquitectura original, que es de adobe. Muy bonito caminar aquí por sus calles entregaradas. Muy tranquilo, se respira mucha tranquilidad estar aquí. Mucho color. Me encanta porque en cada rincóncito van a ver muchos murales que decoran todas estas bonitas calles del centro de Tepoztlán con imágenes que hacen alusión a algo representativo del pueblo mágico o de México en general. Y me parece muy bonito porque luego hacen como convocatorias para realizarlos con artistas aquí locales o extranjeros. Me encanta Tepoztlán. Como en todo pueblo mágico de México, nunca falta la artesanía tradicional y Tepoztlán goza de grandes artesanos. Los sábados y domingos se instalan los tradicionales tianguis y mercados. Ahí podrán encontrar artesanías, prendas y muebles de estilo rústico. Todo realizado por los artesanos morelenses. Y como ven el fin de semana esto se pone al full. Van a encontrar infinidad de artesanías. Tepoztlán viajaras es un pueblo muy alegre. Siempre está rodeado con un ambiente de fiesta. En el mes de febrero se realiza su carnaval más importante donde la danza de los chinelos es la más representativa. Y espero el próximo año poder venir a vivirla y poder compartirla con ustedes para ver cómo se vive esos días en este bello pueblo mágico de Tepoztlán. En toda esta calle o avenida principal empedrada por donde vamos caminando es donde se concentran la mayoría de los negocios y restaurantes. Adelante señorita. Pásenle. Sí, gracias. Las están buscando comida tradicional mexicana. Yo les recomiendo los colorines. En la parte de arriba tiene una vista muy bonita que da hacia el Tepoztlán. Aquí en cada esquina hay unas Tepoztlán. Tepoztlán. Me encanta Tepoztlán viajaros porque depende de qué modo vengan si familiar, con amigos, en pareja o solos de mochilazo. O sea, siempre tendrán algo que hacer y nunca se van a aburrir. Se la pasarán increíble porque aquí pueden sentir, no sé, es una energía, una magia que se vive alrededor de todo este pueblo. Muy bonita que pueden irlas recargando cada día que pasa. A pesar de que es un pueblo muy pequeño, siempre hay algo que hacer, ¿saben? Hay muchas actividades como realizar yoga. viajeros también van a encontrar muchísimos centros de spa donde pueden venir a relajarse. Este es uno de ellos. La mayoría de los viajeros, ya sea nacional o extranjero, eligen este lugar para realizar algunas celebraciones importantes. Por lo mismo que les comenté, por este ambiente de que cierra tanto misticismo, que envuelve y cautiva todos nuestros sentidos porque es un pueblo mágico de México muy especial. y en Tepoztlán se vive mucha fiesta. En Tepoztlán no es tan usual, o sea, no es una tradición como tal realizar callejoneadas como las que se hacen en Guanajuato capital, o San Miguel de Allende con las mojigangas atrás y cantando música y así. Pero cuando se llega a realizar, se vuelve un ambiente muy alegre, de fiesta y se contagia, de verdad que sí. Muchos viajeros de aquí, de la República Mexicana o extranjeros, les gusta venir a realizar algún evento especial por toda esta magia que les digo, que envuelve este pueblo mágico de Tepoztlán. Otra de las cosas más populares que pueden realizar en Tepoztlán es subir su cerro del Tepoztlán, el cual para nada es una tarea fácil, de una vez se los digo. El trayecto dura aproximadamente una hora y media, pero el camino es bellísimo, viajeros. En 1937, el Tepoztlán se declaró como área natural protegida y para continuar preservando de este lugar debemos ser viajeros conscientes y saber que antes de subir no está permitido subir con mascotas, tampoco el ingreso de bebidas alcohólicas y cigarrillos y tampoco se permite el uso de drones. Tampoco es recomendable para las personas que padecen algún padecimiento respiratorio o cardíaco. Sí tenemos que tener algo de condición porque sí está pesado subir este bonito cerro, mantenerse hidratados en todo momento. Como ven, viajeros deben de traer ropa súper cómoda, tenis, jeans, pants, venir con mucho bloqueador, sombreros porque el camino es muy largo. La ruta para llegar al Tepozteko inicia en la calle principal de Tepoztlán. Aquí irán encontrando a su paso puestos de artesanías, comida, nieves y bebidas para refrescarse a su regreso. Si suben temprano, algunos puestos encontrarán aún cerrados. Mi consejo es que sí, suban lo más temprano posible para evitar aglomeraciones y el clima, a pesar de que el Tepoztlán su clima es bastante cálido. En estas temporadas se suele ser un poquito más caluroso. Tepoztlán proviene de la lengua náhuatl que significa lugar del hacha de cobre, haciendo referencia al hacha que forma parte del atuendo del dios Ometochtli, Tepoztekatun. La magia que envuelve a Tepoztlán ha demostrado que posee motivos históricos o religiosos en su entorno, actividades ecoturísticas y de aventura, excelente gastronomía y a la vez de contar con un maravilloso patrimonio arqueológico, cultural y arquitectónico que lo convierte en uno de los pueblos mágicos más bonitos y atractivos de México. Pregunten viajeros por los tours que realizan de senderismo, de rappel y de espeleología, que los llevarán a descubrir increíbles paisajes disfrutando de los senderos rodeados de esta maravillosa naturaleza. esta es una excelente manera para poder convivir con la fauna y flora nativa de Tepoztlán. En el recorrido por el lugar podrán admirar y disfrutar de esta área protegida de más de 23.000 hectáreas donde habitan árboles de amate, encino, tepehuaje, ayamel y zapote. Aquí viven alrededor de 54 especies endémicas y es casa de un gran número de especies aviarias. En su fauna se registran dos especies locales de reptiles, 42 especies de aves, tres de ellas en peligro de extinción. Entre las que más se distinguen es el tecolote. Además, habitan tres especies de mamíferos como son los cuatí. Estos tiernos animalitos son muy amistosos y carismáticos y se acercan con mucha facilidad con los viajeros para obtener alimento. Pero no lo hagas viajero porque bajas sus defensas y le causan enfermedades que los pueden llevar a la muerte. Así que tu viajero puede salvar a los cuatí al evitar alimentarlos. También debemos de ser más conscientes porque nos está diciendo un habitante de aquí que la gente ya comienza a subir con mucha basura a tomar y empiezan a hacer destrucción como este árbol que tenemos aquí a nuestra espalda. Este árbol ya muy viejo y lo han estado rayando, lo han estado cortando y poder venir a disfrutar de esta bonita naturaleza que tenemos aquí en México. Más conscientes viajeros. Seguirán caminando por este empinado sendero y sabrán que habrán llegado casi a la cima del Cerro del Tepozteco cuando viene una puerta de metal grande y dentro unas escaleras largas igual de metal, la cual tendrán que subir con mucho cuidado porque sí están algo angostas. Esta las llevará a la cima del Cerro del Tepozteco y aquí encontrarán la bella pirámide. Esta pirámide es conocida como la Casa del Tepozteco que mide 9.50 metros de altura y fue construida hace 800 años por los Xochimilcas. Fue un sitio de adoración y a donde llegaban grandes peregrinaciones. Aquí se rendía culto al dios Omitoxli Tepoztecatl, el dios del pulque asociado con la fertilidad vegetal y los vientos y se representa en forma de dos conejos. Esta zona arqueológica del Tepozteco está abierta de miércoles a domingo con un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde y el costo del boleto para acceder a esta zona arqueológica es de 90 pesos. Desde aquí podrán admirar todo el impresionante paisaje que nos regala el estado de Morelos y sabrás que es el momento de sacar tu cámara y disparar unas excelentes fotos como lo hice. Como les comenté al principio la subida no es algo fácil viajeros pero cuando lleguen a la cima se les olvidará por completo todo ese cansancio del trayecto y se podrán a pensar en toda la buena condición física con la que contaban los Xochimilcas para realizar estos trayectos todos los días. Aquí arriba viajeros se respira mucha tranquilidad y podrán volver a recargarse de energía para el descenso. También pueden realizar diferentes actividades como Gocha también tienen cuatrimotos para allá. Por ese caminito van a encontrar el Gocha casi es la entrada de la subida hacia el Tepusteco. ¡Mira, perrito! ¡Mira, perrito! ¡Mira, perrito! ¿Qué precio tienen las? 990 por cuatrimotos donde caben dos personas y un menor de a partir de los dos años hasta los siete años lo que quepa con ustedes. Tienen una duración de una hora veinte una hora cuarenta aproximadamente y se depende de ustedes. Estas son nuestras cuatrimotos son automáticas y de reciente modelo igualmente los acompaña un guía que va incluido en ese precio y los lleva a la zona del Monte Castillo a las zonas vírgenes donde no hay casas ni convenciones igualmente los llevan a miradores donde observan paisajes. Pues ya saben chicos ya tienen otro lugar de experiencias Magic Experience otra forma de divertirse aquí en Tepusteco. Para conocer la gastronomía de un pueblo es visitando su mercado viajeros. Aquí podrán encontrar todo el extenso menú culinario que tenemos en este hermoso país. La comida teposteca está influenciada por la gastronomía prehispánica cuya base principal es el maíz los frijoles y los hongos que se han adaptado a sus platillos creando deliciosas mezclas de sabores. Aquí podrán comer tortillas gruesas de masa de manteca y queso atole, tamales, frijoles en caldo calabaza cocida mole de pepita y rojo tamales de manteca y los famosos y tacates que son gorditas con manteca y crema. Mmmmmmm delicioso, ¿no? Ahorita está bien en la ciudad yo tenía mucha hambre a ver qué tal está esta quesadilla de finca de pollo que me acabo de pedir. Los chinos me agradó mucho este lugar se ve bastante bien. Los invito a que no se vayan de este hermoso pueblo mágico sin antes probar algún platillo aquí en su típico mercado de Tepoztlán. Si les está gustando mi contenido no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones para que les lleguen más avisos sobre mis próximos videos. Y por último viajeros les recomiendo conocer el centro de este bonito pueblo de Tepoztlán que aunque es pequeño tiene mucha historia y muchas construcciones antiguas bastante interesantes entre ellas. es el Exconvento de la Natividad que actualmente es un museo y centro de documentación monumental. Este exconvento fue fundado por la Orden de Santo Domingo y en cuya construcción intervinieron los indígenas tepostecos. Esta es una de las construcciones más antiguas que tiene Tepoztlán. Este exconvento viajeros de la Natividad constituye un magnífico ejemplo de la arquitectura religiosa del siglo XVI declarado Patrimonio de la Humanidad como parte de la ruta de los primeros monasterios en las faldas del Popocatépetl por su inmenso valor histórico y artístico. Los inicios de la evangelización en Tepoztlán se deben a la labor del Fray Domingo de la Anunciación que en 1534 salió de la Ciudad de México para catequizar la religión. La población indígena que ahí se encontraba pertenecía a grupos de origen xochimilca que habían sido conquistados por la Triple Alianza durante el periodo de la Expansión Mexica y cuyas profundas creencias y prácticas fueron difícil de desterrar para los dominicos. Los antiguos pobladores adoraban al dios del pulque como se los mencioné cuando fuimos a visitar la pirámide de Omitochtl cuyo templo pues ya lo fuimos a ver que está en el Tepoxteco por mandato del virrey Luis de Velasco dio lugar a la construcción del convento dedicado a la Virgen de la Natividad el cual fue levantado entre 1555 y 1580 la capilla abierta fue levantada en una primera etapa para facilitar a los indígenas relacionarse con el culto al aire libre de manera similar a las tradiciones prehispánicas el convento se construyó a semejanza de otros conjuntos del siglo XVI con elementos que facilitarían la evangelización como un extenso atrio y las capillas en donde se concentraba el pueblo para conocer la doctrina y uno de los espacios que no pueden dejar de visitar viajeros es un mirador que está localizado en la planta alta del ex convento donde podrán apreciar el extraordinario paisaje de Tepoxtlán la cordillera norte del Tepoxteco y los valles del oriente rumbo a Coautla y también van a encontrar el museo de arte prehispánico a la entrada de este ex convento de la natividad van a ver una hermosa portada que está realizada con semillas esta tradición representa a la fiesta principal de Tepoxtlán que también es llamada Altepehuic que se celebra el 8 de septiembre me gusta mucho porque es una mezcla no es una representación de esta combinación entre la religión católica que es nuestra señal de la natividad con los ritos prehispánicos en honor a Tepoxtlán y llegamos al final de este vlog espero les haya gustado mucho y vengan a disfrutar de este hermoso pueblo mágico de Tepoxtlán hasta el próximo vlog ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!